muchachos como siempre un gusto saludarles hoy les comparto este vídeo tenemos en esta ocasión esta lavadora marca Whirlpool la cual tenemos el problema de que cuando llega a lo que es el enjuagado o rinse ella se para vamos a hacer aquí una pequeña prueba vamos a conectarla cuando elegimos el ciclo todos elegimos el ciclo elegimos aquí en la carga y encendemos llena de agua perfectamente verdad vamos al enjuagado y no hace nada vamos al exprimido y si exprime exprime y tira el agua lo pueden ver ahí ahora estamos en lo que es la carga y llena de agua todo normal repito cuando vamos a rinse o enjuague no hace nada no gira no echa agua recuerden que cuando cuando está en el ciclo de enjuague tiene que girar y a la vez de girar tiene que echar agua ahora pensaríamos que es el sensor de la puerta verdad sería el primer diagnóstico que es el sensor de la puerta por eso no gira pero ya como les mostré cuando vamos a spin ahí se gira y al abrir la puerta miramos efectivamente que para lo cual nos indica que el sensor de la puerta está funcionando de la manera correcta vamos a proceder a hacer el diagnóstico y ahorita les voy a mostrar qué es y de qué manera ustedes lo solucionen estas lavadoras son muy buenas marca Whirlpool lavadoras muy americanas lavadoras americanas muy buenas entonces primero vamos a proceder a quitar un par de tornillos tenemos un tornillo en la parte de atrás aquí y otro tornillo en la parte de aquí de arriba también con el desarmador de cruz vamos a aflojarlos una vez que los aflojemos vamos a jalar la tapa hacia acá yo previamente ya los había aflojado así que aquí tenemos ya lo que es la parte de atrás ahora en algunas veces cuando pasa este problema algunas veces es la válvula de llenado o la válvula de presión de la agua algunas veces esta es la que falla algunas otras veces puede ser el el timer el reloj el que nos da el problema en otras veces va a ser lo que es la en la bobina de llenado quitamos esto vamos a yo aquí previamente ya desconecté lo que es el sensor de la puerta desconectamos recuerden siempre 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 cortar la luz antes de hacer cualquier cosa hay que cortar la luz y aquí ya se me andaba olvidando pero listo entonces quitamos ya el sensor aquí lleva unos pernos que son estos este perno va aquí como ustedes lo pueden ver va ahí con la ayuda de un desarmador con ayuda de un desarmador vamos a bueno ahorita ya se salió pero esto normalmente va así entonces nosotros con un desarmador vamos a jalarlo hacia afuera y esto ya sale quitamos esto entonces ahora sí procedemos a jalar lo que es la parte frontal del lavador y de esa manera quitamos lo que es en la cobertura y acá tenemos nuestra lavadora ahora les repetía algunas veces puede ser la válvula de llenado la válvula de presión de llenado a veces puede ser el timer pero no digamos que unos 50 por ciento de las veces tiende a ser lo que es la bobina de llenado ustedes pueden ver aquí tenemos este lado marcado en rojo una bobina y marcado en azul otra bobina ustedes imaginarán la roja pues es el agua caliente y la azul el agua fría ahora como podemos diagnosticar que realmente es una bobina o es la otra previo a quitar todo esto se me pasó a mí hacerles una prueba pero aquí podemos poner como en el agua fría y encendemos nos va a caer agua fría después vamos a lo que es agua caliente y procedemos y posiblemente no tengamos agua caliente entonces eso nos determina fácil rápido de que realmente el problema que tenemos es con la bobina en este caso aquí el problema mío es con la bobina en el agua fría ustedes pueden ver aquí vamos a con la ayuda de una lámpara y les voy a mostrar aquí tenemos la bobina del agua caliente ustedes pueden ver ahí está un poco oxidada pero no se le ve ningún daño más que el óxido no ahora revisamos la bobina del agua fría y podemos ver cómo está de oxidada incluso con la ayuda de una pinza con la ayuda de una pinza vamos a retirarla vamos a agarrar ahí así nos suele que enfocar un poco mejor con la ayuda de una pinza vamos a agarrarla y como ustedes pueden ver como tiene de óxido y no nada más el óxido creo que al fondo pueden ver ustedes cómo está abierto de aquí ¿verdad? entonces ese es nuestro problema que tenemos es la bobina vamos a ustedes pueden buscar esta parte yo les voy a dejar en la parte de abajo lo que es el la liga o el link de la parte para que ustedes la compren si es que le quieren comprar la pieza completa valdrá algunos 25 dólares más o menos calculo yo aquí tengo otra de uso pero esta como ustedes pueden ver la bobina es un poco diferente es un poquito diferente las partes que traban es un poco diferente pensé en cambiar esta directamente pero repito esta es de otro tipo de lavadora y aparte el cableado también es diferente entonces tengo aquí entre mis partes esta otra pero igual aquí las bobinas también son diferentes tengo aquí estas tres que estas si si son iguales ustedes pueden ver la bobina es exactamente igual exactamente igual así con la diferencia de que esta tiene lo que están aquí para los enchufes ¿verdad? y ya está bien el cable directamente conectada a la bobina entonces voy a cortar los cables aquí y voy a ponerle unas patitas para hacer la conexión aquí y ahorita regresamos con el video para ver cómo vamos bueno como pueden ver aquí ya ya hice la conexión que les dije corté los cables y les puse aquí unas patitas ¿verdad? para tener la conexión ya la ponemos para atrás aquí todo bien de este lado acá tenemos lo que es la otra la que quitamos que como les mencioné pues está dañada ahí ¿verdad? y vamos a proceder a hacer el vamos a hacer la conexión de la luz aquí tenemos el sensor o el cable del sensor de la puerta ¿no? aquí vamos a hacer un pequeño puente para no poner todo lo que es la tapa para atrás con la ayuda de un cable un cable pequeño vamos a hacer un ligero puente entre el cable blanco y el cable gris ¿verdad? vamos a hacer el puente aquí vamos a vamos a hacer esto aquí así déjenles muestro bueno ahí ya tenemos el puente entre el cable gris y el cable blanco el cable verde no porque ese es tierra esto es para evitar poner la tapa y evitar el sensor vamos a proceder a conectarla a la luz nuestra lámpara que teníamos aquí y vamos a ir dijimos que a la parte de rings ¿verdad? o enjuague la parte de enjuague si todo salió bien y era esa parte ahorita va a empezar a girar y va a empezar a echar agua voy a poner un poco aquí así hace rato yo creo que ustedes recuerdan que lo pusimos en la parte que era de rings y no hacía absolutamente nada no llenaba de agua ahorita vamos a calarlo como les mencioné hace rato el agua fría fría que fue la válvula que nosotros cambiamos la fría todo bien y calamos vamos a quitar un poco esto aquí porque está un poco riesgoso ahí cerca del agua vamos al agua fría vamos al agua tibia y vamos al agua caliente ahorita está llenando de agua que es lo que va a ser el enjuague va a empezar a girar va a estar girando y va a estar echando agua y va a estar espimiendo entonces continuamos en el video entonces muchachos aquí ya hizo lo que es el enjuague como ustedes pueden ver ya empezó llenó hace un momento llenó en el área de enjuague llenó la tienda enjuagó la ropa y ahora tiene que prender empezar a girar y tiene que empezar a echar agua nuestra válvula entonces vamos a esperar y ahorita vamos a observar como es que empieza a girar y como es que empieza a funcionar nuestra bobina que recientemente cambiamos como les dije ustedes pueden encontrar esta parte en línea solamente la bobina y meramente es agarrarla con una pinza y desconectarlo ahora si ustedes quieren comprar toda la parte pues la pueden comprar venden la la pieza completa y ya así pues solamente desconectan y ya está ahí como pueden ustedes observar ahora si tenemos agua ya no se para nuestro timer en el ciclo de enjuague sigue corriendo sigue trabajando de la manera adecuada previo a que cambiáramos la parte ella solamente llegaba a la parte de rins y ahí se quedaba no giraba no echaba agua entonces no trabajaba de la manera de la manera correcta algunas veces repito pensamos que es el timer a veces pensamos que es la válvula pero realmente el problema que tenemos es la bobina espero como siempre espero mis videos sean educativos sean de beneficio para todos ustedes y pues se animen a hablar las cosas ustedes mismos eviten cuando se pueda pues pagar cientos de dólares no porque el técnico venga a cambiar las partes o verdad yo les invito a que siempre busquen información en youtube busquen información en el teléfono y y hagan las cosas por ustedes mismos el dinero va y viene pero el conocimiento es algo que es muy valioso en nuestras vidas les dejo ahí el video como siempre un gusto saludarles un gusto estar por acá con ustedes haciéndoles videos yo voy a proceder ahorita a quitar la tapa para limpiarla vamos a a limpiar bien esa parte también vamos a limpiarla mejor que se pueda solo volvemos a revisar nada más como por que no tengamos aquí ninguna muga de agua verdad no tendríamos por qué ustedes pueden ver ahí está la pieza como les comenté hace rato la pieza original viene con el cable directamente a la bobina vamos a pararla para que me escuchen como les comenté hace rato la parte original viene en la el cable directamente la bobina yo pues como no tengo la parte completa solamente puse estas patitas aquí estas las puedes comprar en cualquiera ferretería y ya de esa manera pues queda todo bien seguro el cable está bien seguro y también nuestra patita ahí entró muy bien apretada opcional recomendaría una vez que ya solucionamos el problema desconectamos la corriente desconectamos estos cables y le vamos a poner un poco de cinta adhesiva hasta aquí cinta adhesiva y a cubrir también lo que es la parte de la conexión verdad no va a pasar nada esto no va a ser un corto esto no va a ser nada pero pues digamos que lo vamos a hacer como algo de seguridad y por prevención verdad entonces ahí les dejo el video de cuando su lavadora se pare en el ciclo de Rins y no exprima no trabaje antes de tirarla pues miren ahí está la solución se las dejo se las comparto a todos ustedes un tip también que les voy a recomendar su lavadora por lo menos una vez cada seis meses pongan el ciclo más grande el ciclo super elijan el agua caliente y dejen la que llene hasta donde ella pare una vez que ya haya llenado de agua apaguen la lavadora abran su tapa de la lavadora y pongan algunos dos galones de vinagre el vinagre nos va a ayudar a disolver toda esta mugre todo esto que ustedes ven aquí esto es mugre aquí se hace toda esta capa es una capa de suciedad que se va acumulando los que diseñan las lavadoras hacen este diseño en esta parte de aquí para que usted ponga el cloro vamos acá a mostrarles para que usted ponga el cloro aquí mucha gente no usa cloro mucha gente lo pone acá la razón la razón que ellos diseñaron esto es para que el cloro caiga aquí y el cloro vaya un poco alrededor de la tina verdad de esa manera no se acumula toda esa suciedad toda esa mugre entonces ahí les dejo el tip seleccionen el ciclo super déjenla que llene de agua dos galones de vinagre de manzana blanco cualquiera y déjenla ahí por un día y medio dos días con el agua adentro el vinagre el vinagre es fuerte el vinagre va a ayudar a disolver toda esta suciedad toda esta mugre que ustedes ven ahí y de esa manera pues su ropa se va a lavar mucho mejor va a oler mucho mejor y pues en consecuencia va a estar más limpia cuídense mucho gracias por ver mis videos gracias por siempre estar pendiente no olviden compartirlos regalenme un like y inviten por ahí a sus familiares o alguien que nos siga en esta en estos videos que estamos subiendo periódicamente cuídense mucho un fuerte abrazo para todos feliz año y estamos en contacto